Muy buenos días, vengan todos ustedes un servidor, el padre Gustavo Nicón Suárez, presidente de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación. Un gusto saludarles a todos los medios de comunicación que en esta sala se han congregado para participar de nuestra ordinaria rueda de prensa correspondiente al día miércoles 8 de junio del año 2022. Nos encontramos en la Casa de Pastoral de la Diócesis de Querétaro, ubicada en la avenida Corregidora número 72 Norte, centro histórico de la ciudad de Querétaro. También doy la bienvenida y saludo a todos los que nos siguen a través de esta transmisión por esta plataforma digital Facebook Live Diócesis de Querétaro. Doy la bienvenida en esta ocasión al presbítero Armando Lázaro, bienvenido padre Armando del clero diócesano de Querétaro. Y pues él es el encargado de la, ¿cómo se llama el templo padre? Templo expiatorio Carmelitas, aquí lo tenemos muy cerquita, ¿verdad? Y aparte pues coordina la Adoración Nocturna, director espiritual de la Adoración Nocturna en nuestra diócesis de Querétaro. Bienvenido padre Armando. Gracias. Quiero dar la bienvenida como siempre a Monseñor José Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro y vicario general de la diócesis de Querétaro que nos llevará adelante en este boletín informativo para darnos cuenta del caminar pastoral de nuestra diócesis. Bienvenido Monseñor. Muchas gracias padre. Gracias a todos ustedes por su presencia. Periodistas, columnistas, reporteros, camarógrafos, muchas gracias por su presencia. A través de ustedes llegamos a toda nuestra sociedad queretana. Saludo también a todos los de la pastoral de la comunicación en las distintas parroquias. A través de ustedes llegamos a toda nuestra diócesis. Con todo gusto, a todos aquellos que nos siguen en las plataformas digitales, les comparto el caminar diosesano, el caminar pastoral de nuestra queridísima diócesis queretana. Tienen en sus manos allí el boletín de prensa que ahora doy a conocer de una manera pública. Número uno, la solemnidad del Corpus Christi. El próximo 16 de junio del 2022 se realizará la procesión del Corpus Christi, la cual iniciará en el Templo de la Santa Cruz a las 5 pm. Los templos en los cuales se colocarán las estaciones y donde se encarnirá la bendición son Templo de la Santa Cruz, donde inicia la procesión, la Congregación San Francisco Iglesia Catedral, Templo Expiatorio de Carmelita, donde finaliza la procesión. La Santa Misa será percibida por Monseñor Fidencio López Plaza a las 7 de la tarde en el Jardín Guerrero. Se invita a los sacerdotes de las diócesis a concelebrar. Además, se invita a las danzas queretanas a acompañar a Jesús acramentado durante la procesión. Interesados comunicarse con el Padre Lázaro al teléfono 4421-692842. Ya ven ustedes que esta procesión del Corpus Christi es muy tradicional, muy significativa aquí en el corazón histórico de nuestra ciudad. invitarles, pues, a la procesión, invitarles a las danzas y, sobre todo, a la celebración de la Santa Eucaristía presidida por nuestro Bispo en el Jardín Guerrero. En un momento más, el Padre les dará algún otro detalle respecto de esta celebración. Y de la misma manera, en todas las parroquias de la diócesis, en este día del Corpus Christi, se realiza una procesión también muy significativa por las calles de las respectivas parroquias. Y esto realmente, pues, es muy significativo. Y, pues, le damos gracias a Dios de la fe que se manifiesta públicamente. En segundo lugar, tenemos el Día del Padre. El mes de junio es el que utilizamos los mexicanos para celebrar a los papás y se celebra el tercer domingo del mes, por lo que en esta ocasión se festejará el 19 de junio. La celebración del Día del Padre comenzó en Estados Unidos para reconocer la labor y el papel que realizan los padres en el hogar. Esta propuesta para reconocer a los padres de familia fue hecha por Sonora Smart, hija de Henry Jackson Smart, un veterano de la guerra civil estadounidense quien se encargó de cuidar a sus seis hijos luego de que falleciera su esposa al dar a luz al último de ellos. En un inicio, Smart propuso el 5 de junio, cumpleaños de su progenitor, como la fecha para celebrar el Día del Padre. Fue hasta 1924 que la propuesta fue apoyada por el entonces presidente estadounidense Calvin Collins. Sin embargo, fue hasta 1966 que el presidente Lyndon Jackson hizo oficial el Día del Padre cada tercer domingo de junio y esta tradición fue retomada en México y en otras naciones. Pues desde este momento, pues reconocemos la labor del papá, ya ven que el mes de mayo es dedicado prácticamente a la madre, el 10 de mayo ya tan tradicional, pero el tercer domingo de junio, Día del Padre, pues completamos este binomio insustituible de una sociedad. Padre y madre como las columnas de la familia y como las columnas de la sociedad. A todos los papás de este momento, papás, los reconocemos su labor, todo su trabajo, su entrega generosa, muy silenciosa. La labor de los padres, de los papás, es muy silenciosa, pero muy efectiva en la familia. Felicidades, papás. Tendremos ya la oportunidad también la próxima semana de recordarlos. En tercer lugar, tenemos en nuestra diócesis la creación de dos nuevas parroquias en nuestra iglesia diosesana. A través del comunicado número 17, diagonal 2022, Monseñor Fidencio López Plaza ha determinado decretar la elección canónica de las siguientes parroquias. Parroquia de Santo Dóxico, San Juan del Río, Querétaro, el 12 de julio de 2022, a las 18 horas, nombrando como primer parroco al reverendo señor presbítero Héctor Alvarado Recendiz, al momento rector de la quisma. También será la parroquia de Cristo Rey, San Juan del Río, Querétaro, el 14 de julio de 2022, a las 18 horas, nombrando como primer parroco al reverendo señor presbítero Rubén Vázquez Morales, al momento vicario parroquial de la parroquia de San Juan Bautista, San Juan del Río, Querétaro, con residencia en el Templo de Cristo Rey, colonia Nuevo Espíritu Santo, San Juan del Río, Querétaro. Le pedimos a Dios que la creación de estas nuevas parroquias ayude a la nueva evangelización. Bueno, pues desde este momento felicitamos a esta comunidad de San Juan del Río, de la ciudad de San Juan del Río, la parroquia de San Juan Bautista, ahora con la creación de estas dos nuevas parroquias emanadas de este mismo territorio parroquial. Dos nuevas parroquias, parroquia de Santo Domingo, con cabecera parroquial en el Templo de Santo Domingo, en la actual Templo de Santo Domingo, y parroquia de Cristo Rey, en el actual Barrio Nuevo del Espíritu Santo, en San Juan del Río. Hay que reconocer que San Juan del Río es una ciudad que ha crecido enormemente también, y era necesario atender pastoralmente con la cercanía de los sacerdotes en estas dos nuevas parroquias. Felicidades a los padres Héctor Alvarado y al padre Rubén Vázquez por la atención pastoral, que serán en breve nombrados párrocos de estas dos nuevas parroquias. Y seguimos, y seguimos poniendo nuestros ojos en nuevas comunidades donde serán creadas paulatinamente nuevas parroquias. En cuarto lugar, las actividades del Museo de Arte Sacro. Tenemos el viaje cultural Plaza México y Museo de la Charrería, el 22 de junio del 2022, saliendo a las 6 horas del Museo de Arte Sacro, cooperación 1.450 por persona, visitando la Plaza de Toros, México y el Museo Nacional de Charrería. El Pasal Baratillo de los Mercaderes, 25 y 26 de junio de 2022, de 11 de la mañana a 18 horas. Para participar como expositor, manda un mensaje al WhatsApp 4421-69-3253. Encontrarás artesanías, gastronomía, orgánicos, destiles, repostería, panadería, diseño y teatro. Cena temática, diálogo y encuentro con Fray Junipero Serra, 30 de junio del 2022, a las 19.30 horas. Cooperación, 800 pesos por persona, una cena que permitirá recrear el entorno del fray de Mallorquín y sus compañeros franciscanos de esta grande epopeya misionera que tenemos taquita presente en la Sierra Gorda Querétana. Viaje cultural, Plaza de Toros, Santa María. El 8 de julio del 2022, 11 horas, duración de dos horas este recorrido, cooperación, 450 pesos por persona. Visitando la Plaza de Toros, Santa María, para conocer las entrañas de este gran reciente histórico que ha dado grandes tardes al público exigente de Querétana. Mayores informes al teléfono 44-22-12-4470 y al celular 44-21-69-32-53. Correo electrónico educativo es arroba museodeartesacro.org.org, Allende número 4, Norte Colonia Centro Histórico. Ahí les esperamos para todas estas actividades del Museo de Arte Sacro. Finalmente, como les anuncié estos días pasados, que tendríamos este tiempo tan hermoso que ha sido las ordenaciones sacerdotales. Cinco nuevos sacerdotes para la diócesis de Querétaro que ya han sido ordenados sacerdotes. El último sacerdote fue precisamente el padre Alexis Javier Camacho Flores, ordenado sacerdote en Pinal de Apoles. Ahora solamente quiero decirles cuál es el destino de estos nuevos sacerdotes donde prestarán su servicio sacerdotal. El padre Alejandro Estrada Moreno, él es capellán del asilo de San Sebastián, y además será vicario vicario parroquial de la parroquia de San Sebastián. El padre Alejandro Núñez Montoya, él será vicario parroquial de la parroquia de El Señor de la Transfiguración en la Colonia Milenio III. El padre Jorge Cruz Daríbeyes, vicario parroquial de la parroquia de San Miguel Arcángel de Huimilval. El padre Luis Miguel Bautista Guerrero, él será vicario parroquial de la parroquia de los Siete Dolores de María en el Capul y Guanajuato. Y el padre Alexis Javier Camacho Flores, que será vicario parroquial de la parroquia de San Pedro Toliman. Pues felicidades a estos nuevos sacerdotes, porque realmente son nuevos en la Semana de Ordenados, y les damos la bienvenida en el presbiterio queretano como sus hermanos presbíteros, y además les damos la bienvenida en nuestra diócesis queretana como nuevos pastores. Pues muchas gracias a todos por su participación, por su presencia, y estamos pues aquí para servirles. Muchísimas gracias, Monseñor José Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Queretaro, que nos ha dado a conocer este boletín. Les recuerdo que en la parte superior de esta transmisión están descritos los temas que hemos anunciado para todos aquellos que han empezado a navegar en las redes sociales, o que echaron un vistazo a través de Facebook, Glai, diócesis de Queretaro. Número 1, Solemnidad de Corpus Christi. Número 2, Día del Padre. Número 3, Creación de Nuevas Parroquias en nuestra Iglesia Diosesana. Número 4, Actividades del Museo de Arte Sacro. Y se anexó además el destino o nombramiento de los nuevos sacerdotes ordenados la semana anterior. Voy a pasar el micrófono ahora al Padre Armando Lázaro, quien es director espiritual de la Adoración Nocturna y que compete precisamente organizar puntualmente la solemnidad de Corpus Christi aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. En redes sociales está circulando este cartel, se los muestro a todos ustedes. Lo podrán encontrar precisamente a través de Facebook, diócesis de Querétaro, además de las redes sociales del Templo Expiatorio Carmelitas también aquí en Querétaro. Lo podemos compartir nuevamente al equipo de prensa de la Divis de Querétaro. En breve lo compartimos otra vez en la en Facebook en las redes sociales. Sí, muchísimas gracias. Ya se ha anunciado algo Padre Armando Lázaro sobre la solemnidad de Corpus Christi. Monseñor José Martín ha dado estos datos, pero le dejamos el micrófono para que invite a participar y alguna puntualización que ustedes hacen ante las cámaras. Adelante. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Judísima. Queridos hermanos, hacemos la cordial invitación a todo nuestro pueblo queretano, sobre todo esta solemnidad hermosa con la cual celebraremos una manifestación de fe en nuestro Querétaro hermoso como siempre ha sido en Querétaro siempre en momentos hermosos las manifestaciones a Jesús sacramentado. Esta vez tenemos la invitación para todos, la temática que vamos a compartir es el tema la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es un tema maravilloso que surgió en uno de los discursos hermosos del Santo Padre al celebrar los 50 años de los sínodos de los obispos donde tratan indudablemente diferentes temas que hay que entender, hay que dar respuesta como Iglesia al Pueblo de Dios y ahora queremos pues tomar este tema la sinodalidad que es el caminar juntos sabemos que la etapa que hemos vivido los últimos años ha sido muy complicada con la cuestión del COVID-19 y esto pues indudablemente que nos invitan a dar una respuesta y la mejor manera pues caminar con alegría caminar juntos apoyarnos en este hermoso recorrido de fe los invitamos a todos ustedes a que nos puedan acompañar sería pues el día 16 16 de junio día de la solemnidad del Corpus Christi arrancamos con la bienvenida y las palabras introductorias de nuestro señor obispo allí en la Santa Cruz templo hermoso también la escuela de la fe donde siempre ha sido un lugar de encuentro para todos de ahí vamos a recorrer por Felipe Luna bajamos 5 de mayo para llegar a la congregación un templo especial hermoso dedicado a nuestra Madre Santísima de Guadalupe en cada una de estas estaciones de cada uno de los altares que se va a colocar también nuestros padres encargados rectores de estos lugares nos harán favor de hacer una reflexión hermosa sobre el tema de la sinodalidad y la iglesia la misión que tenemos y así recorremos el templo de San Francisco tercer altar la catedral un templo hermoso también de nuestra diócesis para llegar al templo expiatorio Carmelitas avenida pues Ocampo y Valmanera ahí será el último altar para recorrer de allí y terminar en el jardín guerrero ahí va a ser nuestra Eucaristía ya tenemos las reuniones con todos los encargados responsables como es el sector salud que nos ha pedido todas las medidas que debemos asumir para que con responsabilidad podamos cuidarnos con alegría todos y después tenemos también el apoyo de policía municipal movilidad aquí en el centro llevaremos pues los debidos servicios y cuidados para todos así es que les hacemos la cordial invitación a esta con celebración a nuestros hermanos sacerdotes ahora que estamos reunidos allá en el seminario esta semana se les hará a todos ellos también la cordial invitación a nuestros hermanos sacerdotes como también hemos estado invitando a algunas de las danzas que deseen participar en esta hermosa manifestación de fe pues los esperamos verdad soy el padre Armando Lázaro encargado del templo rector del templo de carmelitas como también responsable de la adoración nocturna como también promoción de la compradía del santísimo sacramento para que en nuestras panuquias ningún sagrario se encuentre solo y todos los movimientos eucarísticos de la diócesis los invitamos deseamos también la cordial invitación a todos y gracias por darnos esta oportunidad de promover este hermoso encuentro con el señor gracias a monseñor José Martín Lara y también al hermano presbitero encargado de esta comisión Gustavo Nicón Dios los bendiga a todos y que sea un encuentro maravilloso muchísimas gracias padre Armando Lázaro rector del templo espiaturio de Carmelitas en Querétaro y además a director espiritual de la adoración nocturna quiero resaltar esta parte se ha invitado a las danzas pues nuestro pueblo es muy folclórico en ese aspecto entonces se garantiza que participarán algunas danzas me vienen a la mente las danzas de la cañada monseñor hay muchísimas seguramente van a preguntar padre Armando Lázaro además del teléfono que se ha dado alguna oficina donde puedan acudir para registrarse pues directamente al templo espiatorio tenemos ahí una persona que nos recibe en entrada siempre hay la recepción y con ella nos pueden dar sus datos para yo también comunicar estamos hablando entonces de que el recorrido o procesión este 16 de junio durará dos horas de 5 a 7 estarán cerradas las avenidas con todos los permisos ¿verdad? si tenemos la coordinación con todos los servicios que hay en el municipio tanto también aquí con el centro histórico hemos tenido la reunión con ellos el viernes pasado para ir arruinando todos los detalles y la plena seguridad gracias al apoyo del policía municipal protección civil sector salud y todos los servidores del templo expiatorio se cerrarán calles para la mayor seguridad de todos muchísimas gracias una vez más al padre Armando Lázaro que nos ha acompañado en esta ocasión con ocasión de la solemnidad de Corpus Christi el próximo jueves 16 de junio de 2022 quiero comentar que además Monseñor fíjese que el día de ayer se llevó a cabo ayer martes 7 de junio de 2022 se llevó a cabo un evento muy importante tal vez algunos de los aquí presentes participaron el evento fue el premio estatal de periodismo donde hubo muchos participantes y nominados de los que nos acompañan aquí miércoles a miércoles quiero mandar una especial felicitación a los jóvenes Eric Junior Ventura Celestino Ventura quien recibieron un reconocimiento honorífico además quiero mencionar que estos dos jóvenes están colaborando en el diplomado que ofrece la Dios de Querétaro concretamente en el módulo de edición de video pues muchas felicidades a los hermanos Ventura a sus papás Eric y Lina que también son muy cercanos a nuestra diócesis y que han enseñado a sus hijos el arte de servir pero también queremos felicitar a todos aquellos que recibieron un reconocimiento honorífico por su trayectoria periodística sin embargo pues todavía más especial vamos a mandar una felicitación a quien es muy conocida por todos nosotros y que en un determinado momento también participó como reportera ya después como jefa de redacción etcétera quien se ganó el primer lugar en el premio estatal de periodismo muchas felicidades a Heidi Wagner ella es la cronista del municipio de Cadereta y además vuelvo a repetir muchos años estuvo colaborando aquí en Querétaro y participando en nuestra roda de prensa de la dios de Querétaro muchas felicidades Heidi Adelante monseñor usted debe la felicidad pues reiterar nuestro reconocimiento a toda la labor periodística y pues felicidades a Heidi en primer lugar y a todos aquellos que fueron nominados pero también a todos ustedes como decimos a todos los periodistas de día a día a los periodistas de calle a los periodistas de oficina a los periodistas que indudablemente la labor principal que tienen todos ustedes jóvenes es comunicar la verdad es llevar la verdad de los acontecimientos la verdad de la vida compartir con la ciudadanía el acontecer día a día pues muchas felicidades a todos ustedes a los que nos conocemos aquí de cada ocho días a los que están aquí muchísimas gracias por su presencia este a todos ustedes los que aquí los estamos viendo muchas felicidades y pues animarles a que sigan con su tarea eh de día a día el ser periodista de calle el ser periodista eh pues como decimos periodista día a pie es una vida bastante sacrificada es una vida pero también muy bonita porque a través de ustedes eh el pueblo está informado y a través de la información el pueblo puede tomar decisiones informadas y se puede construir una sociedad justa tranquila una sociedad en paz una sociedad tejida armónicamente la labor del comunicador la labor del periodista la labor del escritor es indudablemente muy pero muy hermosa jóvenes reconocemos su trabajo su labor este en el tejido social de nuestra sociedad queretana muchas felicidades que Dios les bendiga y mucho ánimo mucho ánimo a seguir adelante y a los que fueron nominados muchas felicidades reconocemos su su grande labor y bueno a todos los que tenemos aquí enfrente pues esperamos que el día de mañana el próximo año ustedes también sean reconocidos de una manera pública por su labor periodística bueno pues muchísimas gracias monseñor por reconocer el trabajo de cada uno de los periodistas y en especial de la ganadora del primer premio estatal de periodismo Heidi Wagner reconocemos y agradecemos la participación de todos ustedes me da gusto ver aquí a Rafa Vigil a Ulises a Agustín a Carlos Espino y José Luis bueno a todos ustedes que Dios los bendiga y reconocemos y agradecemos toda su labor bien vamos a un segundo momento en el cual ustedes pueden intervenir sé que están comiéndose sus taquitos muy sabrosos a propósito vienen corriendo de la nota de estas notas periodísticas que hay que documentar en el acontecer diario en el trabajo de campo ustedes pueden hacer una intervención en referencia al boletín que se ha anunciado o algún tema en particular que traigan le recuerdo importantísimo decir su nombre y el medio que representa por favor vamos aquí con Agustín después Adelante Agustín Murillo de RR Noticias preguntando acerca de la de la profesión de Corpus Christi ¿tienen datos de cuántas personas han participado en las sesiones pasadas o cuántas personas se espera que participe? Realmente el año pasado fue poca la participación porque estábamos en una etapa muy difícil ahorita nosotros estamos superando dos mil por lo menos participantes sin embargo otras ocasiones han participado seis mil cinco mil personas en nuestra procesión indudablemente que ahorita también se sigue cuidando y limitándoles la participación de tal manera que de todo está invitada a la comunidad y bueno yo preguntarle con estas dos nuevas parroquias aproximadamente cuántos peligros estaría atendiendo ahora en las nuevas parroquias tenemos nosotros una diversidad muy grande en cuanto al número de las parroquias tenemos parroquias serranas como San Pedro Escanela de cuatro mil habitantes dado la orografía y el desarrollo de los pueblos pero tenemos por ejemplo Cristo Profeta acá en todo el desarrollo San Pablo que tiene ochenta mil San Juan del Río la parroquia como decimos la parroquia madre de San Juan Bautista igual también tenía cerca de unos ochenta mil habitantes entonces con estas dos nuevas parroquias en San Juan del Río tienen un promedio de veinticinco mil personas y queremos más o menos que más más o menos vaya por aquí el número de las parroquias el ideal para nosotros diríamos que el ideal una parroquia de diez mil habitantes sería el ideal pero este hay otras circunstancias que van limitando como son estructuras materiales estructuras también sacerdotales es decir los sacerdotes disponibles para poder atenderlas pero el ideal sería ese el la las parroquias actuales repito quisiéramos que todas tuvieran alrededor de unas veinticinco mil habitantes actualmente pero estas dos nuevas parroquias alrededor de veinte mil veinte mil personas estas dos nuevas parroquias que ahora se veían veinte mil de la si una es casi son veinte mil el es Santo Domingo son alrededor de veinte mil personas y Nuevo Espíritu Santo son como veintidós veintitrés mil habitantes repito quisiéramos que ahorita todas nuestras parroquias al menos tuvieran veinticinco mil y no unas que tengan ochenta y otras que tengan cuatro y siguen en pie algunas nuevas parroquias que se han planteado si si este salen estas nuevas parroquias y y tenemos nosotros en mira como ya en algún momento les dije quisiéramos en este año en este año civil este erigir algunas otras nuevas parroquias diríamos lo que tenemos a corto plazo a corto plazo es decir a espacio de un año este nueve parroquias nueve nueve parroquias nuevas van dos diríamos nos quedan otras siete para irlas desarrollando irlas erigiendo a lo largo del siguiente año pero a largo plazo a largo plazo vemos nosotros que son necesarias muchas más parroquias y tenemos nosotros un una propuesta de hacer un poquito más de veinte parroquias nuevas pero repito estamos a largo plazo no es no es que las vayamos a hacer dentro de dos años sino son una son un poquito más a largo plazo pero vemos que son necesarias bueno eso es contando con la realidad que tenemos hoy pero sabemos que el desarrollo este habitacional aquí en Querétaro es galopante vayan ustedes acá a la zona de la paradera si la tag este desarrollos muy grandes si vamos acá por el lado de Vista Real la Vista Real Arroyondo y toda aquella parte muchísimo desarrollo y con las nuevas venidas de empresas este pues habrán nuevos desarrollos que ahorita sería difícil en este momento decir hacia donde apuntarán por eso repito a la realidad de hoy nosotros vemos estas parroquias pero puede ser que en cinco años la realidad apunte hacia otro lado el desarrollo habitacional y entonces tendremos que girar nuestros ojos en otra dirección en pocas palabras estaremos muy atentos hacia el desarrollo habitacional para poder este dirigir nuestros ojos y acercar este los servicios parroquiales ¿no se recuerda cuántas parroquias son en total con estas con estas dos nuevas serían 119 actualmente tenemos 117 parroquias y con estas dos nuevas serían 119 oye son 20 parroquias para 400 mil queretanos aproximadamente estas dos de para 180 mil que se requieren estamos escuchando que son 20 mil personas por canal parroquia entonces con la construcción de estas no le son para 180 mil queretanos más y las 20 que se predizan en los próximos 5 años para 400 mil queretanos más de acuerdo al crecimiento que estaba hablando usted de acuerdo al crecimiento diríamos que esta es la perspectiva que no hemos alcanzado a la realidad que tenemos nosotros hoy a la realidad repito esto puede cambiar y como así que el tarot cambia y tendremos que adaptar nuevas visiones nuevas políticas en el encuentro a la creación de las paredes indudablemente que sí ¿pero es cuando tiene marcas como parte? en el sí el el desarrollo apunta muchísimo pues es que en corregidora les decía yo la parte de vista real hay a cañadas del lago es un crecimiento muy grande lo mismo acá en la zona de Zapata un crecimiento también muy significativo el Marqués ni se diga con todo la parte del aeropuerto ha traído un crecimiento muy pero muy importante de la población han jalado el polo de desarrollo todas las empresas los parques industriales que hay en el Marqués y también pues las universidades hablamos las universidades de este la Nahuac las que están en aquella zona de Cibata han jalado muchísimo la población en este sentido y sin contar el desarrollo ya normal que llevamos en todo lo que es este desarrollo de Zapata ¿Alguna otra intervención que deseen hacer por favor? adelante nombre y medio Carlos Espino de Radio Televisión de Letras ¿sabes padre? si han visto una disminución si bien el INE y si vio una disminución en la gente religiosa católica ustedes lo han notado precisamente por este crecimiento poblacional en estos lados en donde pues llega gente nueva no sabemos si son creyentes no son creyentes ¿cómo han visto esa parte? ¿les han ustedes solicitado o se han acercado precisamente para que lleven pues todos los servicios desde la iglesia hasta esos puntos o cómo ven este panorama? si después del estudio del INE todavía en Querétaro más o menos se mantiene el mismo porcentaje 92% de católicos en Querétaro ciertamente han llegado gente de otros puntos de la república e incluso del extranjero si ustedes ven Querétaro paulatinamente está avanzando a ser una ciudad cosmopolita entonces el gente que no profesa la religión católica ha llegado a Querétaro si el número no es tan elevado así es de tal manera que la población católica se ha conservado más o menos en los mismos parámetros ahora lo que si la llegada de nueva gente de nuevas colonias a Querétaro representa un reto para la iglesia queretana el atender las necesidades espirituales evidentemente que si el hecho está en que vemos la necesidad de creación de nuevas parruquias para podernos acercar a ellos es un reto es un reto que arranca desde la promoción vocacional tenemos que tener más vocaciones a la vida sacerdotal tenemos que preparar más sacerdotes que son los líderes de las comunidades para poder atenderlos a todos ellos en general en pocas palabras podemos decir que el crecimiento ha sido muy paulatino de hecho según los datos cada día llegan a Querétaro alrededor de 40 nuevas familias eso significa un aumento bastante considerable de la población y la atención espiritual pues hasta ahorita es con la infraestructura que tenemos ha sido suficiente pero si vemos la necesidad de crear nuevas parroquias en estos fraccionamientos para estar más cerca de la gente si hay esa necesidad oye Padre yo muy brevemente voy a enseñar el conspirador solamente para que nos partice acerca de este aumento que se ha generado a nivel nacional y también en Querétaro de las contagios de COVID que se ven otra vez van a tomar unas medidas nuevas por esta situación van a guardar ¿cuál es la ruta que va a utilizar los dioses? Bueno a nivel diosesano pues como todos sabemos aquí en Querétaro prácticamente no se han retirado las medidas esenciales para la atención del COVID-19 lo que es el cubrebocas la sana distancia el gel permanente prácticamente han estado vigentes y y si esta quinta ola y si aumentan los casos aquí en Querétaro ¿qué cosa va a pasar? vamos a esperar que la el comité técnico dé las debidas instrucciones para que a nivel social se puedan asumir y nosotros en la iglesia vamos a asumirlas ¿Van a seguir en este momento con las indicaciones que ha dado la Secretaría de Salud hasta que haya un cambio? Así es bueno andan corriendo nuestros periodistas Monseñor como siempre somos periodistas también felicidades felicidades sin duda que les hacemos un reconocimiento honorífico desde la diócesis de Querétaro por eso pues los invitamos un taquito Monseñor porque siempre andan corriendo y a veces no les da tiempo que vengan a las diócesis y se sientan queridos se sientan acogidos con este trato familiar que tenemos mutuamente muy contentos con todos ustedes bueno pues se quedan aquí algunos todavía quiero dar las gracias a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión en vivo a través de Facebook diócesis de Querétaro les recuerdo hemos llevado nuestra rueda de prensa correspondiente al día miércoles 8 de junio del año 2022 un saludo a todo el presbiterio de la diócesis de Querétaro que se encuentra en esta semana de estudio en el seminario conciliar de Querétaro ubicado en la avenida Hércules número 216 colonia Hércules saludos a todos los hermanos sacerdotes pues en seguida vamos para allá nosotros a incorporarnos padre Armando Lázaro a este trabajo gracias padre Armando Lázaro por habernos acompañado y puntualizado la solemnidad de Corpus Christi muchas gracias monseñor muchas gracias a todos ustedes un servidor el padre Gustavo Licón Suárez hasta la próxima